Ahora ha quedado de manifiesto algo que hemos aquí estado diciendo, que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura, que hay personas que tienen grados de doctores, que estudian en universidades del extranjero y que no poseen cultura ni ética ni respeto. Yo aquí no puedo dejar de manifestar mi inconformidad por las expresiones de Jorge Castañeda al referirse a un pueblo de Oaxaca. Sin duda, eso es una expresión clasista, racista. Él debería de ofrecer una disculpa, porque fue funcionario público, pero además es comentarista, es analista en un medio de comunicación, por lo que a nosotros corresponde nuestro reconocimiento afectuoso, cariñoso, sincero a todos los habitantes de Putla, a todos los mixtecos de la gran cultura mixteca, siempre he sostenido, lo he escrito, Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Es un pueblo extraordinario, excepcional, porque ha sabido mantener sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, su organización social, comunitaria, el tequio, la ayuda mutua, el respeto a la naturaleza, la protección de los niños, la protección de los ancianos. Es algo excepcional, es de lo mejor del mundo la cultura de Oaxaca. Entonces, cuando un personaje como Castañeda se expresa de esa manera y otros, porque tengo entendido, no vi el programa, de que hasta se rieron los demás, Aguilar Camín, otro intelectual orgánico del régimen. Entonces, muertos de risa ante una expresión despectiva, discriminatoria, racista, pero así también una escritora, la señora Dresser, que dijo que yo tenía una concepción pueblerina, hizo referencia a mi municipio, a Macuspana, creo que también Calderón. Imagínense, y no quiero dejar de citar, no quiero plagiarme la idea, porque me pareció genial, de un participante en redes sociales que puso un mensaje. O sea, si esto dicen en público, imaginen cómo se expresan en lo privado. Entonces, en lo privado pueden expresarse así, pero en público tiene que haber más recato, recato, respeto a los pueblos, a la gente, a nuestras culturas y también que no se vayan a rasgar las vestiduras de que esto es censura, que los estoy cuestionando, censurando. Ellos, independientemente de este caso, se la pasan atacándome. Es una decal por varias de arena, o sea, pero el hecho mismo, o sea, el que no se reconozcan las gestas históricas de nuestro pueblo, que nada más la política se circunscriba a las élites, como le llaman al círculo rojo, a los analistas políticos y que el pueblo no no cuente ese desprecio que hay por la gente, toda esa actitud clasista. Afortunadamente, como existe este debate del pensamiento conservador y el pensamiento liberal, pues todo esto está saliendo a flote, que es muy bueno, porque la mayoría de estos personajes sociales actuaban siempre simulando con hipocresía, simulaban ser liberales, progresistas, gente de avanzada. Y no, no, son muy retrógradas, pero bueno, de ahí tu pregunta.